bueno ahora vamos a continuar con el ingreso de información ya habiendo acabado de agregar las tablas iniciales vamos a proceder con el ingreso información vamos a ir a la opción contabilidad voucher o el icono directo de vouchers que es este primer icono de la lista si el primer icono es el acceso directo a los asientos contables que son los vouchers vamos a entrar le damos clic y nos mostrará el primer menú de lo que son los archivadores los orígenes ok la lista de orígenes que agregamos inicialmente en las sesiones iniciales vamos a ir al origen en este caso de compras si le daremos enter me dará el voucher número 1 siempre me dará el correlativo en este caso estamos recién iniciando operaciones me dará el voucher número 1 pero siempre va a ir generando sólo un correlativo no en este caso enter la fecha de en este caso la fecha de registro no la fecha actual en este caso 8 de abril del 2020 enter si el cursor bajará hacia el icono ok y le daremos otro enter para entrar al menú ok en este caso me dará varios botones que luego les explicaré para qué es cómo se trabaja con cada uno de ellos pero en este caso vamos a utilizar el primer botón si el primer icono icono mago le daremos me preguntará si quiero hacer e ingresar el botón mago o en la opción asiento tipo en este caso vamos a agregar mago acá tenemos la plantilla para ingresar el asiento contable vamos a lo primero que me va a pedir es la fecha del documento si la fecha de emisión del documento en este caso en la fecha que esté impresa en el documento digamos que tenemos una factura en la mano y esta es la fecha de emisión la fecha que esté impresa en el documento diferente a la fecha inicial que agregamos cuando estábamos agregando el voucher que es la fecha de ingreso de información hoy estamos 8 de abril sí pero sólo acá me va a permitir ingresar del mes de abril nada más no porque estamos en el mes de abril pero aquí en fecha de documento que es la fecha de emisión del documento yo puedo colocarle si gusto del mes pasado fecha 8 de marzo y me va a dejar sin problemas ok o del 8 de febrero no yo puedo acá sin colocar meses anteriores porque un documento de compras puede ser de un mes anterior o de meses anteriores sí pero acá es donde en la fecha de registro donde yo no puedo colocar de fechas anteriores sólo puedo colocar del mes de donde estoy ingresando información que es la fecha de registro de información ok explicado eso acá ya en la fecha del documento digamos que vamos a trabajar con la misma fecha que es 8 de abril fecha de vencimiento le puedo colocar una fecha a 30 días digamos que al 8 de mayo moneda en este caso moneda me da siempre por defecto va a ser soles pero si no puedo cambiarla por dólares tengo las dos opciones s de soles de dólares en este caso vamos a agregar soles el tipo de cambio lo jala de la tabla de tipo de cambio que ya está actualizada bajará el tipo de cambio simplemente pasamos con un enter seguimos con el cursor siempre se va a ir ubicando en la casilla que debo ir llenando no el cursor ahorita está acá en documento que es 01 si gusto borro ese 01 que es por defecto que es el documento que más se utiliza que son las facturas en este caso si gusto borro este 01 con delete y le doy enter y me va a mostrar la lista de los documentos que tenemos ingresados en el sistema si toda la lista de documentos que vimos en las tablas iniciales en este caso vamos a elegir factura que es la que más trabajo no enter y el cursor salta a pedirme el número del documento en este caso el número de la factura le colocaré el número la serie guión y el número de la factura si recuerden que el número para documentos como factura en este caso tiene que ser a cuatro dígitos que es como lo exige los libros electrónicos para luego no tener problemas y que me acepte toda la documentación que estoy remitiendo los libros electrónicos me exige que sean cuatro dígitos el número de serie le doy enter y el cursor salta a la parte de código código en este caso vamos a colocar el número de RUC en este caso 21 enter me dará la lista de los RUC que comiencen con 21 o de lo contrario puedo también llamarlo por su número de RUC en este caso o su razón social perdón su enter me dará por ejemplo los datos que tengo acá supermercados peruanos y si no estuviese agregado si puedo borrarlo y darle asterisco enter y agregar el nuevo proveedor o cliente si no tengo que salir de acá esta tabla para agregarla en la tabla principal de proveedores y clientes sino desde acá mismo puedo agregar pero en este caso trabajemos con uno que ya ya está agregado en este caso por ejemplo SU si ya está agregado simplemente lo busco y lo tomo enter la glosa que es el concepto gastos publicitarios por ejemplo ok retención en este caso no tiene tipo de bien el tipo de bien si tenemos que agregarle no en la lista que me da acá le doy en el botón de signo interrogación me dará la lista en este caso vamos a colocarle 5 ok el cursor saltará hacia el monto 1 que en este caso de la base imponible vamos a colocarle 500 la cuenta contable 63 enter es una cuenta de gasto vamos a buscar por ejemplo una cuenta digamos que mercadotecnia o marketing no enter le damos enter y el cursor salta centro de costos en este caso vamos a agregarle el centro de costo sé que mi centro de costos comienzan con uno en este caso mis proyectos o mis áreas de negocio que son en este caso con el código 2 pero vamos a agregarle un proyecto al como centro de costo digamos que el 10.01 proyecto trujillo enter y me va a pedir el presupuesto el presupuesto igual le daré 0 enter y buscará en este caso por ejemplo vamos a elegir proyectos enter y me dará la partida presupuestal de mis proyectos vamos a colocarle en este caso la opción de gastos por publicidad monto 2 y monto 3 es que quiero prorratear este documento en diferentes centros de costos y en diferentes presupuestos pero en este caso vamos simplemente a agregar un solo monto y ya luego veremos casos más particulares ahorita vamos a hacer un ejemplo simple para que se guíen cómo se ingresa un documento de compras acá me hará la base imponible y el IGB y simplemente le daremos grabar ok si se dan cuenta ahí ya me dio todo lo que es el voucher como debe ser la cuenta de gasto la cuenta de IGB y la cuenta de provisión no me calculó automáticamente el monto del del IGB el porcentaje del IGB y la cuenta de provisión según lo que habíamos configurado inicial inicialmente en parámetro de cuentas si es que lo recuerdan eso es como se ingresa un documento de compras y así es donde nosotros vamos a ingresar la información en base a lo que estamos bueno ya registrado este documento de compras ahora pasaremos a registrar un documento de ventas nos vemos en la siguiente sesión y espero que haya quedado claro eso es todo por hoy y vamos a ver la siguiente sesión